Virgencita Poderosa Virgencita Milagrosa Patrona de tus devotos Santísima y celestial Vuelve tu dulce mirada A todos los que te claman Cada año tu milagrito Y dales tu bendición Vuelve tu dulce mirada A todos los que te claman Cada año tu milagrito Y dales tu bendición Linda patrona del cisne A tu tierrita lojana A cumplir mi promesita En agosto llegaré Linda patrona del cisne A tu tierrita lojana A cumplir mi promesita A cumplir mi promesita En agosto llegaré Porque cubres con tu manto A todos los que te claman Contigo no hay imposibles Por ser la madre de Dios Por ser la madre de Dios Porque cubres con tu manto A todos los que te claman Contigo no hay imposibles Por ser la madre de Dios Como inmenso cariño Te canto esta canción A ti A ti Virgencita del cisne Linda patrona del cisne A tu tierrita lojana A cumplir mi promesita En agosto llegaré Linda patrona del cisne A tu tierrita lojana A cumplir mi promesita En agosto llegaré Porque cubres con tu manto A todos los que te claman Contigo no hay imposibles Por ser la madre de Dios Porque cubres con tu manto A todos los que te claman Contigo no hay imposibles Por ser la madre de Dios Por ser la madre de Dios Por ser la madre de Dios Dejar la madre de Dios Es muy published En la placa En el canto 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 En el canto